Existe un videojuego lanzado por Bandai Nanko sobre Toradora en el cual se cuenta la historia tanto del anime como el manga y entre otras cosas se puede embarazar a Taiga, además cabe resaltar que el anime de Toradora es de los pocos que le son totalmente fieles al manga omitiendo solo unas cuantas partes del mismo A lo largo de toda la serie se hacen muchas diferencias a Klanath una de ellas se da en el episodio número 4 justo al minuto 13 en donde una de las tiendas que aparece es la panadería furakawa paña haciendo referencia a la panadería de dicho anime además otra referencia a otro anime en este caso película es en el episodio 17 la canción que canta Minori es parte del soundtrack de la película de la princesa Mononoke otra referencia pero esta vez a twitter es en el episodio 20 cuando el grupo está en el apartamento de Taiga inmediatamente después del descubrimiento de la imagen del expresidente del consejo estudiantil se puede ver la ballena de twitter en el vaso de Minori haciendo referencia al mensaje de error de twitter en la primera semana de su lanzamiento se llegaron a vender 1.5 millones de copias del manga todo eso solo en Japón el título Toradora se deriva del nombre de sus protagonistas ya que el nombre de Taiga suena como tigre en inglés y en japonés este mismo se lee Tora el nombre de Ryoji significa hijo del dragón que en japonés se lee de Dragon dando como resultado al unirlas el título del anime las novelas ligeras fueron escritas por Yuyuko Takemiya quien también es la escritora de las novelas tanto de Watashi Tashi no Tamura-kun y Golden Time el cual también tiene una adaptación al anime